Música 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 Entonces... ¿Qué quieren jugar ustedes? ¿Qué quieren? Ah, jugamos TT. Ok Ok, ¿Rullamos un B? Me gusta arrancar rullando, para poner un poquito de respeto boludo. ¿Quién es quien? ¿Quién es Stewy? ¿Cómo llamaste Stewy? Stewy es Marcos, Kinga, Kinga y Kinga. Uh, perfecto. Salto uno, L creo. Uno ventana, ventana, ventana. L, y Forest. L, y Forest. Uy, Sombra, nice. ¿Veo Sombra? ¿Tengo L? Creo que L, eh. El de L. Ok. NT, NT. Puede fallar, puede fallar. ¿Tiene AP en medio? Toma, toma, toma. Murió el de A. Murió el que tomó. Tienen 2-3 medios. ¿Jungla de AP? Murió el Liga. Tiene Buda, Buda con AP. Planta, planta, planta. Me sirve, me sirve que plantas, bebé. Tocaba, doble, tocaba uno, todavía. Eh, me pasa algo tipo de cenicero, gato. Si, donde del lado. Ah, y donde quede. Ah, y donde quede. No te, se te. Último a tocar. Se quemó todo eso, eh. Se ganó, pa, se ganó. Se ganó, se ganó. ¿Cuál es el Duco? Duco es, eh. Ah, bro. Si. El Duco está Nashi con esa AP. Uh. ¿Arrega? Triple otro, murió. Ahí en medio. Ah, si hay una ventana, una ventana. Murió, murió ventana. Tiro SGL. Tiro SGL y pasamos. Ventana, eh. Vete esto. Vamos, vamos. Carambola. ¡Ohhhh! Listo. A clear, bro. Me gustó. Lo comemos, lo comemos. Ahí. Ahí. Uy, le pegó. Ven ahí, ven ahí. Es adeto, boludo. Es adeto muy profesional, boludo. Es adeto muy profesional, boludo. Tengo una P. Rulló, medio. Rulló, medio. Está en Carrosa casi ya, eh. Está salido. Te tiró FB. Vamos, pica el luta. Para, agarro. Uno trim. Maté, 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 maté. Me sirvió. Ahí, ahí. Uno en jungla, tocado. Muere, 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 muere. Murió el DB, eh. Dos en liga. ¿Puede venir, eh? Uno cabezinha, uno cabezinha tocado. Y otro más en liga. Yo pasé todo marcado, eh. Listo, pasa por tapete, entonces. ¿Estás con la C4? Estoy, estoy, estoy. Perfecto. Listo, venite. Está uno al lado de liga y el otro ya cae, sí. El loco puede ir por L, nomás. No hay una P jungla. Uno saltó por L, creo. Sí, se tira en medio. Pero no hay nada. Planta. Planta para marcado. Planta para marcado. Planta para marcado, sí. ¿Qué? Ya me la bajaste, macho. Uno por CT. No me clearies, por favor. Por ahí, creo que van. ¿Dónde? Sí, creo que van dos por ahí. Estoy van, yo. Flashe una. No, me da el flash. Estoy van. Planta para marcado. Planta para marcado. Voy ya. ¿Ves van? Gora, gorra. ¿Qué, gordo? ¡Vogado, gordo! Dale. Magro, pide AP. Güey, ya comperé. Uy, soy un nefasto. Doble AP a marcado. Gato, ¿porque no vas a haber lo del autoo? Sí, pero ahí me avisa cuando esté el loco. Y bajo. Ya, alejate ahí, gordo. Okay. Dale. Mate a Quiero que hay uno mas eh Jungla Chate Ah no lo puedo matar Jungla Jungla Bien Una mas Una mas No Y el otro es el de B Opa Ah En el T En el T Una mas Una mas Esta bien el equipo Como que este Gato Espera Mabu No No sale No gana No gana Mate a TV eh Voy, 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 voy con la C4 Ahí la P marcado ya Listo, todo nuestro Alguna mas Mercado Me prendi fuego con el mas facil Ah Que cambia de tal gorda Ay Mira vos Mercado y el de LIA Caerlo Valde Adiós A N N N N N N N Y Uh, pasan, pasan, pasan Pasan Uy, cojiga Pasa Se haga el vivo Palacio Cabecinha, Palacio Cabecinha Este no va a volver a B, no? Jaja No, están todas Están los tres acá Están atando 7 murió Buena Creo que bluda No lo veo Ojo, ojo que lo podemos salvar a esta A poco Y los locos van a intentar correr todos los días al side Rugeando como animales Salió en dos medio Uh, estoy quieto el pingo Tengo el cruce de él Vale Nice Liga abajo uno Uy, justo piqué el arma cuando me abrí, boludo Está en medio Otro más, otro más abajo de ventana No sé si está en Liga Si, puedes... Ah, me subió Tengo Liga Tira flan Ojo, corre acá jungla, amigo Corre jungla El de Liga, ¿qué hizo? Terminó jungla Dale Voy a pusharlo yo, porque tengo que... Creo que hay medio Si, hay medio Noosa, galera Lo bloquearon L No, no, te puedo creer, que resto dos tiro, boludo Ahí Fede, eh Pasó una jungla Me cago el juego igual, bien Hay una maldita El otro estaba CT ¿Seguro? El otro no estaba... medio No, 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 no está, está TT, TT, TT Ah Ahora tal vez está medio Ah, amigo, me cago el juego, 100% me cago el juego Medio, medio Nice Me cago el juego, herido Salió medio uno No ¿Quieres flash? Nada, palacio, va a ser medio o no, lucha Dale, si hay bastante medio ¿Tienes flash medio? Flash Me sirvió Ah, LP No, dos, dos acá, dos acá ¿Dos en A? Hay uno en medio tocao Parece, no vi nada Maté, maté uno palacio Tetris Una más Sangui, sangui Sangui Tetris Pasó, pasó Murió otro Pasó, lo banco Nice Y palacio, lo reventé Lo reventé Bien equipo, bien equipo Tengo palacio Palacio uno Hay dos acá, dos acá Salí palacio, salí palacio Sí, sí Se tiró, eh No veo nada No veo una mierda Una más arena Uno más arena Se tiró uno cabecina Uno cabecina a King, eh Uy, la ganamos King, que es Depende de head Me tengo fe, eh Una más maceta Ahí no tocao Manté la P Cabecina, cabecina Agarraza, Peke Ahí Agarraza, Peke Agarraza 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 Tira de todo Una a la izquierda Se fue Ahí, dale Nooo, mató a los dos Mal ahí Ese lo había matado, boludo Dos carras, eh Oh, está en todo el carras No puede ser Nooo Se pinó Cabeciña Cepinifarina Remix Adelante, adelante No quiero perder la oportunidad Sé Que voy a hacer todo lo que puede Más Ven Que soy yo quien puede enseñar a amar Yeah Hoy quiero volverte a ver Siempre